BANDEL TERRE NUNCA VOY A OLVIDARME DEL RANCHO SIEMPRE VOY A SENTIRME ORGULLOSO COMO ESTRAÑO LAS CALLES DE TIERRA CUANDO BEBIAMOS AGUA DEL POZO A LAS CUATRO CANTABAN LOS GALLOS A LAS 5 LADRABAN LOS PERROS A LAS 6 EL MOLINO DA VUELTA Y AL TRABAJO VAN LOS LADRILLEROS OIGA NOMÁS Y CON ESTE FRÍO Y A TAPAR QUE VIENE EL AGUA OIGA Y COMPA CHARRO, SALUDOS AGENTE COMPA JOSÉ ACEVERO Y EL MAZINALADORES ES EL MUY ESPECIAL DE ESTA CERCIÓN HASTA TIERRA NUEVA SAN MISPA OTO SIGUE EL NEVA COMPA JOSÉ Y SU LOS MUY ESPERCIÓN ¡Viva! 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 Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis que están desgastados Pero no me avergüenzas del pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño las calles de tierra Y a las señoras con su rebozo